¡Suscríbete al canal! 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 por si llueve porque los perros son como impermeables pero nosotros no ahí está la sudadera de dog show con su bandera de méxico la verdad es que está padrísima todo esto se van a llevar las personas que ya hablaron los que no hablaron los que siguen hablando pues ya nomás manden los saludos o den las gracias o díganos algo porque los regalos ya se acabaron por hoy vámonos gracias a dog show perrotón y recuerden 16 de marzo del querétaro 2000 a partir de qué hora les dije de las 7 de la mañana es la inscripción ya no hay se acabaron gracias por participar de esta manera tan maravillosa para nosotros es un gusto que ya se hayan llevado estos cinco premios vámonos con algo de relajación chachis o cádiz está con nosotros